Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta sesión de clausura del ciclo de conferencias dos mil nueve arqueología y es una historia de Mesoamérica. Nos acompañan en el presidium, el 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 nuestro conferenciante del día de hoy, el maestro Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH, el doctor Edgar Alfonso Hernández, presidente del Colegio Mexiquense, el doctor Javier Nogués, profesor investigador del Colegio Mexiquense, servidor Raimundo Martínez. Pues, para presentar a nuestro conferenciante, les cedo la palabra al doctor Javier Nogués. Pues, muchísimas gracias y nuevamente agradezco, Eduardo, su presencia en este lugar un poco lejano del Templo Mayor, el Cerro del Murciélago, Sinacantepec. Pues, creo que para muchos de ustedes, Eduardo es un personaje muy conocido por todo el trabajo que ha desarrollado y particularmente el que se refiere al Templo Mayor. Él es maestro en arqueología y antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la UNAM, respectivamente, precisamente ahorita comentábamos esa antigua escuela en la calle de Moneda, tan heroica, antes de que se cambiara a sus instalaciones en el Museo Nacional de Antropología y posteriormente ahora en Cuicuilco, ¿no? A lo largo de su trayectoria ha realizado muchos trabajos arqueológicos en Comarcalco, Tepeapulco, Bonampac, Cholula, Coacalco y Tlatelolco. Bajo su coordinación se realizaron los proyectos de Tula y Teotihuacan, donde realizó importantes excavaciones, particularmente en la Pirámide del Sol, ahora tan controvertida con los asuntos que ustedes conocen, ¿no? Y desde 1978 dirige, hasta el presente dirige el proyecto del Templo Mayor y fue además director del primer museo que se encuentra en este sitio arqueológico. Ha desempeñado diversos cargos dentro del instituto de la Universidad de Más información www.más información www.más información.com Gracias. 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 De las garras con esas enormes uñas de la diosa. ¿No? Aquí la tenemos ahora si que de cuerpo entero. Eh. Aquí podemos ya apreciar la posición de ella, ¿no? Su rostro, el cuerpo aquí, ¿verdad? Su seno izquierdo. Eh. Y vean, el brazo con las garras levantado aquí, el otro igual, Y las piernas, vean, aquí viene esta pierna, baja aquí y aquí está el glifo, véanlo. Este es el glifo 10 conejo, ¿verdad? Envuelto por la garra misma. La pierna izquierda, en este caso, ven que aquí no se había llegado a limpiar. Ya se obtuvo la limpieza y trae su faldellín, que adivinamos aquí abajo, con huesos cruzados y cráneos, ¿no? Toda la piel está pintada, como digo, en amarillo. Aquí no se apreciaba porque aún no se le hacía la limpieza meticulosa. Noten que en el centro tiene una especie de oquedad, ¿no? Pero además noten cómo la boca semidescarnada, con su lengua aquí, tiene este elemento, vean, aquí así, ¿verdad? Que viene del centro mismo, de la matriz de la diosa. Entonces, ella está absorbiendo la sangre de alguien que está en esta oquedad colocado, ¿no? Déjenme pasarles otra. Bueno, esto es la comparación, para que ustedes se den una idea del tamaño. Por ejemplo, el calendario azteca, que mide, aquí lo tenemos, encontrado en 1790, ¿verdad? Mide 358, casi, digamos, en cuanto a su diámetro. La Coyolchauqui, también vemos aquí su dimensión, y en comparación con la Tlaltecutli, ¿no? Que, como ven, aquí hay una escala humana, pues es realmente de dimensiones colosales, ¿no? Lo cual también nos llamaba la atención en el sentido de por qué una pieza de estas dimensiones, con sus... Ahí tienen una escala humana o semi-humana. Este, para que tengan la idea de lo que es el monolito, ¿no? El tamaño, y ven allá arriba las lajas originales de la plaza de Tenochtitlán, acá, ¿no? Este, que... de una de las etapas constructivas, porque hubo muchas etapas, mucha superposición de pisos, etcétera, ¿no? Pero esto, pues, les da una idea de lo que es el contexto en general en el que se encontró esta diosa, ¿no? Aquí ya ven una descripción, quizá un poquito más detallada, ¿verdad? Con las banderitas que mencionábamos aquí en el pelo, ¿no? Su cabello, luego las orejeras, los adornos aquí en esta parte, sus orejitas, aquí sus colgantes de las orejeras y demás. Noten bien la posición mencionada, ¿no? Y, pues, ven otra cosa que nos llamó la atención, que fue que en las coyunturas, en codos y rodillas, o sea, aquí estaban cráneos, aquí está invertido el cráneo, ¿no? Es decir, ven que, digamos, aquí está la cuenca del ojo y los dientes, la mandíbula, ¿no? Igual acá, pero en las rótulas, aquí igual, ¿no? Mientras que en las otras Tlaltecutris que se habían encontrado, esas más de 40, por lo general lo que había una especie de mascarón con grandes dientes afilados y demás, pero no cráneos. Entonces, esto también nos llamó la atención. Entonces, ya había varias cosas. El glifo, indicando la muerte de un Tlatoani. Estos elementos relacionados con la muerte, ¿verdad? La deidad empezando a absorber la sangre de alguien que podría haber estado debajo de ella, etcétera, ¿no? Entonces, se empezaba un poquito a juntar estos elementos. Hay otras piezas. Gracias. 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 a Bahía. rácapa. eh. todas ellas fueron contemporáneas de eh. de Tenochtitlan. ahora. Tenochtitlan. claro. absorbe todo el interés en el momento que empiezan estos señores a convertirse en los pues tiranos, ¿no? De controlar otras regiones y controlar muchas de estas ciudades, hacer ciertas alianzas, pero que sabíamos que el fuerte eran ellos, ¿no? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, lo que faltaría quizá es más excavación en otros centros contemporáneos, ¿no? Para conocer, para saber precisamente lo que tú estás preguntando, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa en Texcoco, no? ¿Qué ocurría en esta palabra? Lástima que, claro, tanto Texcoco y aquí, pues, todo esto está cubierto por la, en este caso, por la Ciudad de México, que nos imposibilita más o menos penetrar más que una que otra vez, ¿no? Entonces, pero sí valdría la pena intensificar en áreas en que sí se puede investigar, caso de Texcoco, por ejemplo, sí hacer algún algún proyecto, algún programa para poder saber y ver qué elementos de una ciudad y otra estaban presentes, ¿no? que alguien se puede investigar, o sea, en la ciudad y otra vez, ¿sí? Muchas gracias. 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 Gracias.